A ver, un día 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 Un día A ver, un día A ver, un día A ver, un día Un día Un día A ver, un día A ver, un día 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 La verdad es que la gente tiene que ver el video. La primera vez que les haces el sistema de la salud, el sistema de la salud y el sistema de salud, el sistema de salud, el sistema de salud y el sistema de salud. Ya rumi mami ya kayaanja nayogere chigambo chamagese no kutegela. Nchiotio? Kayaanja ya mugamba. Efekani sazafe. Unukuru wazoe yeyesu. Kato onda gwentu sinza. Tuwela tutia nun. Tuwela tutia nun mkuru atukulira. Tugenda kwa ukana tutia naba katulichi. Aba tunuride papa. Nchina kayaanja na mvuzanti kakati de kanko hoze. Senga mumpa ndisa. Nganze mkuru wa muwe. Uroguye nguedalu. Ura makane sagraga wedewo Senga angua Never muguro kore Senga angula yechintuetivumise chachi Echachi yoneverate wede Fatubuli le chachi eri Tubuli la yesu kubayari kukasoria Yaba atukulembila Fatubula na ambureira Ntiera kayanja nagana Okuwandisa Umkulembize uuguro kore muchachi Muguro mi Uganda Y ya estábile, ya estábile. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.